Estos son mis últimos videos en español. Pero lo importante aquí es que esto no solo está siendo guiado por personas, sino por espíritus malignos. Mucha gente que no sabe y no conoce a Dios, no conoce que constantemente hay guerras espirituales en los aires con huéspedes malignas. Se está levantando una gran fuerza de huéspedes malignas contra la gente aquí en Estados Unidos, especialmente los cristianos. Está creando discordia, enojo y odio. Si no has orado antes, ora. Si no has creído en Jesús, cree. Y si oras, ora y ayuna. Tenemos que pedirle a Dios misericordia y protección. Gracias.